Música ¿Cuándo comenzó a producirse la Eclipse 23? La Eclipse 23 comenzó a producirse a fines del 2015 y ya lanzándola con fuerza a principios del 2016 ¿Cómo fue recibida por la gente que se acerca al astillero, por la gente que visita la web de Arcoiris? Es una lancha muy bien recibida, es la eslora que nos faltaba en las versiones Open Así que es una lancha que la verdad tiene mucha fuerza, viene con mucha fuerza Estamos en el tope de gama, me gustaría que describas por un lado las líneas, el origen de las líneas exteriores Y después el equipamiento que trae de serie la lancha Es una lancha que viene con líneas de diseño muy bien marcadas Bueno, el equipamiento interior es full, viene con todo lo que te puedas imaginar Es una lancha que trae tapicería americana, una tapicería de muy buena calidad Y bueno, la clásica versión con asiento en U y dos butacas giratorias Todo esto permite una optimización de los espacios interiores, ¿no? Como para poder armar un living acá, como para utilizar el solarium de popa ¿Cómo definirías dentro del segmento las virtudes de este eclipse con respecto a lo que hay en el mercado nacional? Esto lo que destaca es que te da la capacidad para cargar a la cantidad de gente que vos quieras A pesar de que tiene habilitación para ocho personas, ¿no? Cuenta con una prueba muy grande, solarium en proa, solarium en popa Es una lancha muy cómoda Mencionaste la tapicería ¿Cómo son el resto de los materiales que emplea Arcoiris en la producción de una embarcación de este tipo? El resto de los materiales, bueno, relojería Faria, como siempre, ¿no? Estamos en lo mejor de los relojes Después, bueno, todo el instrumental completo La lancha viene con audio completo también Es una lancha muy tentadora por eso, porque viene con equipamiento full ¿Vos estimás que el potencial comprador de la Eclipse 23 tendría algún elemento por agregar? ¿Algún opcional que esté en plaza? Sí, hay opcionales como la Torre de Wakeboard Que es una lancha que para ese destino anda muy bien Se le pueden agregar luces A pesar de que ya trae leds exteriores Eso vale destacarlo, ¿no? Y bueno, y la combinación de colores Que nosotros siempre queremos darle al cliente La opción de que elija el color de su lancha Para opcionalizarla no tiene límites Dentro, obviamente, de los límites que puede imponer la marca, ¿no? Dentro de los parámetros que manejamos, correcto Ya que mencionamos la Torre de Wakeboard ¿Cómo es el comportamiento de una lancha concebida para otro fin Como la 23 para quien practica Wakeboard? En este caso, esto es una lancha que es Para el deporte sirve muy bien Tiene el motor interno Entonces tiene el centro de gravedad tirado un poquito más para adelante A pesar de que no es una lancha de Wake Ya hace una ola que sirve para el Wake muy bien En la otra versión que tenemos Que viene con la pata Forward También te permite hacer Wake Surf Sin la necesidad de lastrarla ¡Gracias! 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 El año pasado habíamos probado la versión con la potencia mínima En este caso estamos con la máxima ¿Qué podés decir de la planta motriz? ¿Qué tenemos instalado? Tenemos instalado un Volvo 300 Con transmisión Duoprop La verdad es la máxima configuración para esto Y la mejor a mi criterio ¿Cuál es el rango de potencias admisibles Y qué es lo que recomienda la marca en este caso? Esto va de 250 caballos a 300 Y bueno, a mi siempre en lo personal me gustó la potencia máxima Para configurar la lancha Estamos Vos es una lancha de líneas clásica, podríamos decir, ¿correcto? Correcto. ¿Cuáles son los elementos destacados clásicos que podés enumerar de la embarcación? Y podemos enumerar en principio el parabrisa, que es un parabrisa recto, bien clásico, como vos bien dijiste, la tapicería, que va en combinación con la pintura perlada. Vale destacar la pintura perlada porque es una de las pocas lanchas que está pintada así. ¿A tu criterio qué es lo que sobresale de la embarcación? Lo que sobresale a mi gusto, a mi criterio, es el tablero, tiene un tablero muy bien armado, muy bien terminado. La posición de manejo te hace sentir de una manera muy bien, muy cómoda. Por último, la Eclipse 23 tiene muchas virtudes. Si tuvieras que destacar una sola como cierre de nota, ¿cuál sería? El tamaño que tiene para hacer una lancha open. Esa es una de las virtudes más grandes que tiene esta lancha. Te agradezco mucho tu tiempo y la posibilidad de probar esta Eclipse 23 2016. Te hago entrega de nuestras gafas de Unión Pacific y las disfrutes. Te agradezco a vos, Horacio. Enseguida estamos con los comentarios finales de esta Eclipse 23. Pasamos ahora a nuestros comentarios finales. La Eclipse 23, desde su salida a la fecha, fue un exitoso modelo de la marca y ahora presenta esta versión para Wake. Comienzo mencionándoles sus características generales. La Eclipse 23, tiene una eslora de 6 metros con 70, una manga de 2 metros 60, puntal 1 metro 40, calado 60 centímetros, depósito de combustible 180 litros, potencias admisibles de 250 a 300 HP, siempre dentro o fuera, y la habilitación es para 8 pasajeros. La Eclipse 23 se ubica entre las Cudis de 22 y 25 pies que tiene la marca, reforzando la oferta de la línea Eclipse en el segmento alto. El diseño exterior tiene líneas de clara ascendencia norteamericana con un corte de colores en el casco que acentúan el estilo clásico y deportivo del modelo. El parabrisas envolvente tiene un tonalizado justo, que por un lado armoniza con el conjunto exterior y que al mismo tiempo permite una buena visión hacia el exterior. El Open de Proa incorpora una escalera para desembarco por este sector. El habitáculo principal está muy bien protegido debido a las dimensiones del franco bordo y presenta un espacio con generosas comodidades con un nuevo concepto de distribución interior. Y hacia Popa nos encontramos con un cómodo conjunto integrado por un solarium modular y generosa planchada. La Torre de Wake incorpora todos los soportes necesarios y las unidades de audio infaltables en este tipo de actividad. Esta unidad está equipada con un Volvo 300 y transmisión dentro-fuera mediante pata Duoprop. Es un motor V8 de última generación y elevadas prestaciones. Con una cilindrada de 5.7 litros y 8 cilindros, este motor suministra excelentes valores de par y potencia en todo el rango de velocidad. El sistema de gestión de combustible controlado por ordenador con el tratamiento catalítico de los gases de escape maximiza la potencia, reduciendo en gran medida las emisiones. Estos fueron los registros que obtuvimos con el GPS. A 3.300 RPM promedio una velocidad crucero de 22 nudos. A 6.000 RPM régimen máximo, la velocidad final fue de 43 nudos. A 3.300 vueltas, el estimativo de consumo habla de unos 18 litros hora. Sale a planeo con facilidad, tiene buena actitud de navegación, dobla bien, carece de rolido, no tiene ruidos estructurales y es sumamente fácil y agradable de conducir. Concluyendo esta Eclipse 23 versión Wake, tiene un diseño atractivo, buenas prestaciones y detalles propios de una embarcación de alta gama.